Estadio Cuscatlán TV de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México el cuadro que trae figuras como Guiñac este elemento de gran trayectoria que ya se anuncia será uno de los atractivos para este compromiso del miércoles a las 7 de la noche aquí en el Estadio Cuscatlán Soy Francisco Gómez, vamos a compartir los siguientes minutos de Estadio Cuscatlán TV el mejor estadio deportivo de El Salvador sin duda de los mejores de Centroamérica de lo más atractivo muchos dicen y entre semana comentaba con gente conocedora del fútbol que va a ser el Estadio Cuscatlán que me va a asustar no, venir acá con la presión de la afición el bello pasto que hoy tiene el Estadio Cuscatlán creo que es lo mejor que podemos tener para esta oportunidad ya están vendiéndose las entradas para el juego acá, atrás de nosotros están ya comprando aficionados y ha venido una muy buena cantidad efectivamente una muy buena cantidad de seguidores de los albos de la alianza llegan en grupo llegan individualmente algunos traen en cargo de 4 o 5 boletos pero ¿se puede comprar así? hay alguna restricción ¿cuáles son? solamente están vendiendo 3 boletos por persona entre 12 meridiano y 7 de la noche estarán abiertas las taquillas especialmente a la entrada de la tribuna norte del Coloso de Montserrat ahí está la venta de las entradas generales del Coloso de Montserrat que son las que más se venden por ende Alianza quiere facilitarle a esa gente que va al Vietnam a que va al Guazapa o a los vendidos populares la oportunidad de obtener con mucha anticipación su boleto del partido bueno así es entonces se puede venir acá al Estadio Cuscatlán van a tener mucho tiempo mañana será igual efectivamente Francisco mañana es martes o martes la gente tiene la oportunidad de comprar su boleto de adquirirlo en preventa de tener la opción de ser de los primeros para ingresar al Cuscatlán el día miércoles el partido es a las 7 de la noche es un buen horario es uno de los mejores horarios en los cuales se puede jugar aquí en El Salvador porque allá a las 9 de la noche la gente se va tranquila para su casa y más si Alianza logra dar una gran sorpresa frente al equipo de los Tigres de Nuevo León ¿y las entradas son accesibles? son precios populares porque pone Alianza para el nivel del equipo de Tigres Alianza está cobrando precios que son accesibles para sus aficionados bueno así es así que se puede venir acá al Estadio Cuscatlán lo que resta de acá hasta las 7 mañana va a estar siempre de 12 a 7 puede buscar en la tribuna ¿dónde es la tribuna? a la parte platea así de fácil el lado contrario del sector general así que les hacemos la invitación para que se puedan venir fácil entrar por la calle Antigua Huizúcar donde sube la 5 frente a la parada de los micro buses de la 5 que es una de las entradas principales del Estadio Cuscatlán y solo ingresa y ahí está la parte de preferente y tribuna norte del Coloso de Montserrat para que adquieran su boleto parece interesante partido que no es un partido cualquiera es uno de los mejores platos deportivos que este año 2020 vamos a ver aquí en el Estadio Cuscatlán bueno y la recomendación para el miércoles es que se venga temprano lo más temprano que se pueda debido uno al tráfico que hay comúnmente en todas las zonas de San Salvador y sobre todo cuando viene un partido de esta clase los congestionamientos son mucho más amplios colocar su automóvil ya en posición de salida para que el congestionamiento al final del partido sea menos traiga su entrada no la compre en reventa no olvide que acá dentro del estadio están todos los bocadillos todas las bebidas a su disposición así que se puede venir ¿qué trae Tigres para este partido? mencionaba que Guiñac puede ser una opción en algún momento en el cuadro de Vituca Ferretti pero todos los jugadores del equipo de Tigres de Nuevo León son jugadores de clase A si este equipo Francisco ha estado acostumbrado en los últimos torneos a estar peleando los títulos del fútbol mexicano y de los torneos de CONCACAF se ha acodiado con los de la Mayor League Soccer que son los rivales eternos de los equipos mexicanos en los torneos de CONCACAF y les ha ganado ha tenido la opción de ser uno de los equipos llamados a favoritos en este tipo de eventos internacionales y alianza que tiene preparado para este partido en el caso de los albos de la alianza pues el retorno de figuras como Ponce que le levantaron el castigo para que jugara en Aguachapán viene de un buen empate ante el líder el once deportivo de la ciudad de Aguachapán está listo Monterrosa que ya reapareció con el equipo de los albos de la alianza es decir que el plato fuerte para los albos de la alianza también está servido y sabe que es el partido que debe aprovechar jugando aquí en el estadio Cuscatlán es un partido que lo va a estar viendo toda América Latina porque va en las cadenas internacionales va a ser proyectado y es que los equipos mexicanos y más cuadros como Tigres tienen una tremenda popularidad y la gente los quiere ver por una u otra razón porque dan espectáculo porque son equipos que tienen su apogeo actualmente en el fútbol mexicano y para El Salvador debe ser un lujo que cuadros como Tigres como Monterrey que vino en los últimos torneos estén de visita porque carece nuestro fútbol de tener ese tipo de fogueos y mucho menos competencias internacionales con los grandes del área de CONCACAF la recomendación para ese partido también es que la afición no lance objetos no intente ingresar pólvora al estadio Cuscatlán no lanzar nada al engramillado respetar al rival porque va a venir afición mexicana acompañando al Tigres la afición también que vive en nuestro país mexicano que van a aprovechar para ver un equipo de ellos acá en El Salvador así que tenemos que respetar y acatar todas las recomendaciones que se van dando por el sonido local del estadio Cuscatlán que está muy coordinado con la seguridad con las autoridades que están en nuestro estadio tú sabes que los aficionados mexicanos de Tigres de Nuevo León vienen en Charter a apoyar al equipo porque para estos cuadros como Tigres es fácil reunir 300, 350 aficionados 500 espectadores que viajen a donde jueguen pero lo importante es que las agencias las operadoras de turismo de Monterrey de Nuevo León han organizado no solo el paseo al Cuscatlán para ver el partido entre Tigres y el conjunto de los Alvos de la Alianza hoy nos están confirmando que ya hay algunas especies de excursiones al centro histórico de la capital para conocer algunos de los puntos como el Palacio Nacional la Catedral Salvadoreña la Plaza Gerardo Barrios el Teatro Nacional que son puntos atractivos del centro histórico de San Salvador que los aficionados de Tigres van a poder recorrer en su estadía aquí en el país sean bienvenidos hermanos mexicanos a El Salvador a nuestro estadio Cuscatlán que lo ponemos a su disposición para que puedan desarrollar un muy buen encuentro y conozcan también la garra la presión que se tiene acá en el estadio Cuscatlán y nosotros como estadio les decimos a todos los aficionados en general que vengan apoyen a su equipo que aprovechen sus cánticos lo hagan de la mejor manera pero siempre diciendo no a la violencia que respetemos a nuestro rival que respetemos al que tenemos a la par porque venimos a disfrutar de Sanofútbol y estamos en el estadio Cuscatlán libre de violencia Estadios Deportivos del Salvador Edeza hace un llamado a todos sus accionistas también para que en los palcos evitemos traer punteros láser evitemos también lanzar objetos hacia los graderíos populares de la sombra de los preferentes de la tribuna del coloso de Montserrat que de los palcos pues hoy digamos un ejemplo la afición vino a apoyar al equipo de los salvos de la alianza y no a causar algún problema porque hay un sistema de videovigilancia que ahora pues los tiene controlados a todos los que asistimos al estadio Cuscatlán y sería penoso que alguien pues sea desalojado de las instalaciones del estadio por causar algún tipo de dificultad a los otros que vienen a disfrutar de un encuentro futbolístico en plato de primer nivel como es el choque de los salvos de la alianza frente a los tigres de Nuevo León así es Julio César nosotros garantizamos seguridad pero necesitamos sobre todo de la colaboración que todos ustedes nos puedan dar así que los esperamos el miércoles si vamos a tener transmisión por supuesto que vamos a tener transmisión previo al juego porque respetamos los derechos que se tienen sobre el partido pero previo al juego nosotros estaremos compartiendo con ustedes me dan ganas de irme al terreno de juego el miércoles y decirles miren como está el estadio Cuscatlán así que los esperamos próximamente en el estadio Cuscatlán el miércoles vamos a estar a esta hora más o menos compartiendo con todos ustedes la previa de este encuentro que lo tendremos acá en el estadio Cuscatlán muchas gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Estadio Cuscatlán TV somos el canal oficial del estadio Cuscatlán lo que ustedes necesitan saber y lo oficial lo encuentran acá Julio Cuscatlán efectivamente no se pierda toda la información que estará divulgando Estadios Deportivos del Salvador Edesa sobre su estadio el mejor de Centroamérica el coloso Estadio Cuscatlán Castelán Estadio Cuscatlán